Hoy estoy de visita por la oficina de DW, chequen como quedó la nueva terracita, las plantas, el suelo, está cool, le hace ver a mi terraza como un juego de niños, como hecha por un novato. Ha sido un buen día, cool, agradable, me corté rasurándome, pero pues que se le va a hacer, la misión ahora es ir a conseguir unas pilas para mi nueva cámara, porque mañana me voy de viaje, voy a estar de viaje un rato, entonces necesito estar bien surtido. Un rato interesante, en esta fuente, no sé si en esta o la que está por allá, una de estas, la Chuli y yo nos dimos nuestro primer beso, aquí en esta calle fue nuestra primera cita, que bonito mira, que chulos recuerdos. Ok, aproveché para surtirme, miren, estoy llevando memorias, que la verdad siempre hacen falta, un micro por si ya descomponen en el viaje el otro, y esto que miren sirve para poner así de que, no sé, micrófono, luz, otro micrófono. Y miren, está chido que en esta tienda te dan bolsitas de tela, reusables, así ya no tienes que usar plástico, está padre, me gusta que los lugares hagan eso. Y ya, vamos bien surtidos, para el viaje, ahora sí, nada nos detiene, perros. Otro lado, y voy a tomar el metrobús, tenía mucho sin tomarlo, tal vez ya el añito por ahí. Sara, dale, ya ni me acordaba bien cómo es esto. Ya se hambrita, unos taquitos de chuleta, pa' que amarre chido. ¿Qué tal este diseño de tarjeta de metro? Está chida, me gustaba más cuando le ponían caras de artistas, esas ya expiraron al parecer. Pero este igual me gustó, más sencillita. Ando probando el wifi del metro, y no está mal, ¿eh? Digo, obviamente no está así perfecto, pero sí puedes navegar de que Twitter y así. Mira, no sabía que ya había wifi en el metro, buena iniciativa. ¿Qué es este dinerillo? ¿Liras turcas, Luisillo? ¿Por qué las tienes en la mano? Porque hoy nos vamos a Turquía, amigos, así es. Una vez más, bellas tierras turcas, me va a servir el dinero que me sobró la vez pasada. Ando muy emocionado. ¡Ya nos vamos! ¡Ey, Turquía! ¡Rixito! ¡Ey! ¡Qué bueno viajar contigo otra vez, amigos! Y también viene... ¡Ey! ¡El buen Ye! ¿Por qué, Luis? Ya no, esta no. ¡Ah, no! Va a estar bueno esto. Por cierto, acabo de subir video al canal, vayan a verlo. Está bueno, quedó muy divertido. De hecho, aquí Yayo se encargó de que quedara tan bueno. Tú siempre rifándote, Yayo. O sea, amigo. O sea. Y también, pues, ¿qué tal? ¿Pladita de sushi? ¡Crabil! ¡Chido! A la tarde, el avión nos vamos a quedar arriba. Solo vamos a retroceder y regresar a la pista. El sillo, el trabajadorcillo. De traductor en el avión, porque la señorita no sabe español. Hay como un problemita que no podemos despegar. Y oigan, sí tiene su chiste dar los anuncios, ¿eh? De verdad, no los doy de manera fluida. Es como, eh, y el avión está bien. Y, eh, guay. Hmm. Ok, ok. Noticias. Perdimos el vuelo a Turquía. Se retrasó tanto el vuelo pasado que, pues, ya no llegamos. Y estamos esperando una resolución a ver qué pasa. Estamos analizando algo. Y es que cada vez que viajo con Rix, pasa algo interesante. ¡Ey! Le doy mala suerte, le doy mala suerte. Nada, más bien buena suerte de aventuras inusuales, Rixi. Gracias por eso, amigo. Ok, esto está un poco oscuro. ¡Ah! 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 ¡Ah!